Esto es Frecuencia Informativa Libre sobre lo acontecido sábado, domingo y este lunes principalmente en la cabecera municipal de Parácuaro y en la carretera que une a cuatro caminos con Apatzingán en el tramo donde está la desviación al municipio de Parácuaro y que ha sido ampliamente comentado desde ese desfile de camionetas con hombres armados que ingresan a la cabecera municipal de Parácuaro hasta los bloqueos que constantemente han estado ocurriendo desde el día sábado en este importante tramo carretero importante sobre todo para el desarrollo de la agroindustria en varios municipios de la entidad, el comercio de varios municipios de la entidad. Bloqueos en los que ha habido otra vez quema de vehículos en donde han existido violencia, alrededor de ellos enfrentamientos que han cobrado ya la vida de civiles y militares, una zona en la cual de no ser porque se trata de Michoacán o de México tendríamos que estar hablando ya de un conflicto armado a gran escala en donde enfrentamientos entre civiles y militares así lo confirman. Este lunes 6 de enero el secretario de gobierno Jesús Reina García abordó el tema. Yo creo que por un cálculo político lo hace de una manera simplista. Él habla, él describe lo acontecido y lo que sigue ocurriendo en la zona de una forma simplona. Esa es la verdad. Además, escúchelo usted bien. Esto es muy importante para lo que le voy a decir más adelante. Confirma que dos civiles, oficialmente hay dos civiles muertos por todo lo que ha acontecido en esa zona del estado. Escuche usted a Jesús Reina. Hace unos días llegaron grupos de autodefensa a Paracuano, están en ese lugar, nosotros tenemos personal allá trabajando, platicando, tratando de establecer comunicación con las personas que están al frente de estos grupos, buscando que haya sobre todo libre tránsito en el lugar. La información que tenemos es que son tres vehículos que fueron incendiados, dos autobuses y una camioneta, pick up, y de muertos se habla de que hubo dos personas fallecidas, de los cuales no han tenido conocimiento, que yo sepa hasta este momento, el Ministerio Público. De tal manera que no ha habido un levantamiento de ningún cadáver, ni ha habido ninguna actuación por parte del Ministerio Público, en lo que se refiere a los fallecimientos que se comenta que hubo. O sea, dos fallecimientos, pero no encontramos los cadáveres, ¿no? Puede haber más. Es más, se lo voy a decir en este momento, porque la agencia APRO proceso ya está hablando que solamente esta mañana. Proceso está hablando que solamente esta mañana hay más bajas en la zona. Proceso habla que ya este hay en la zona solamente como resultado de un enfrentamiento la mañana de el día de ayer, habla de siete personas muertas y cinco que resultaron heridas. Eso lo está manejando proceso, pero bueno, aquí estamos hablando de dos civiles muertos. Jesús Reina, y como ve, pues así como que muy simple. Jesús Reina también confirma que debido a una emboscada que sufre un convoy militar, dos elementos del ejército mexicano perdieron la vida. situación en el municipio de Apatzingán, no recuerdo el lugar, pero fue en el municipio de Apatzingán, y producto de la actividad que normalmente el ejército hace de vigilancia y de recorridos por la zona. Dos militares fallecidos, entonces, que confirma debido a los recorridos que realizan este por la zona. Vino el secretario de la defensa nacional, vino el secretario de gobernación, vino el procurador general de la república, el director del CISEN, estuvieron las autoridades estatales y dijeron que ya estaba garantizada la circulación, el libre tránsito en toda esta zona de la entidad, cosa que vemos que es una enorme mentira. Yo ya lo había escrito y lo reitero, este es uno de los primeros grandes fracasos de Enrique Peña Nieto, pues no han logrado asegurar nada en la zona. El trabajo de los militares ha sido borrado, no existe, de los marinos tampoco, de la policía federal tampoco, de las autoridades estatales no se diga. Confirma Jesús Reina que ha sido un fracaso tanto así que ya se va a definir otra estrategia. Eso es lo que queremos comentar con ustedes en unos días, una vez que se haya definido con mucha puntualidad la estrategia con el gobierno federal para que lo que podamos comentar lo comentemos con todos ustedes. Ahí está el asunto, ¿no? Ya, o sea, ya vamos a definir otra estrategia y ahora que ya la tengamos, la nueva, porque la anterior valió para pura fregada, se los vamos a comentar puntualmente. Jesús Reina también explica o intenta explicar o justifica que no hay avance de los grupos de autodefensa en Michoacán. Es muy complicado lo que intenta explicar. Escúchelo. Yo lo he dicho y lo reitero porque no quiero que haya ninguna contradicción. Hemos dicho que estábamos, cuando ellos llegaron a la Tancitano, íbamos a buscar que no se expandieran y efectivamente no han caminado ni hacia Los Reyes, ni hacia Uruapan, que es San Juan de Nuevo, que es donde estaban ellos con sus posibilidades de crecimiento. Esto que ha sucedido en La Huacana, como lo he comentado en otras ocasiones, es un surgimiento propio de gente de La Huacana, del municipio de La Huacana. Efectivamente, de algún modo coordinado en comunicación con ellos, por eso a nuestro parecer, de nuestra información, es que son gente del municipio de La Huacana y no es el grupo de Buenavista que se esté expandiendo, si bien la situación puede ser similar. ¿Y en Parácuaro? En Parácuaro son, según la información que tenemos, ahí sí puede ser gente de Buenavista, no tenemos mucha información de Parácuaro, porque como ustedes saben, el municipio estuvo el día de ayer totalmente cerrado por la posibilidad de los enfrentamientos como el que se dio ayer por la mañana. ¿Usted la entendió? Yo también, así de fácil lo voy a dejar, porque es inexplicable e indefendible, no, eso ya lo deberían de entender las autoridades estatales. Han sido superadas, es claro, y no pueden explicar, o sea, no se puede defender lo indefendible, no pueden negar lo evidente. ¿Pero qué cree Marco Vinicio Aguilera, Procurador de Justicia en el Estado, para que vea nomás el desmadre que se traen en el propio gobierno del Estado? ¿Ya escuchó usted que hay dos civiles muertos, según Jesús Reina? Pues el Procurador dice que naranjase, que no hay bajas, escúchelo. No, ya no, hasta ahorita no ha habido ninguna en el transcurso de ayer, lo que había era la quema de los dos autobuses y el único evento, como comentábamos, desafortunadamente dos elementos del ejército mexicano perden la vida. No hay, ahí está, no hay, según él, y Jesús Reina dice que sí hay dos muertos. Ni siquiera tienen clara la información los integrantes del Gabinete de Seguridad del gobierno del Estado, que por cierto, se juntan a tomar café y a platicar así, someramente, ¿no?, lo que está pasando. Así está abordando el tema del gobierno estatal. La realidad es que hay un gravísimo problema. Si pudiéramos poner las imágenes a pantalla completa, hay un gravísimo problema y agradecemos estas imágenes a nuestros amigos de noventagrados.com.mx. De nueva cuenta, hay daño a las cosas, que dice el procurador, que ellos van a actuar hasta que lleguen las denuncias, ¿verdad? Antes no. Dios nos libre. Hay nuevamente bloqueos de vialidades, hay ingobernabilidad, hay gente del ejército denigrando a mandos del ejército, el gobierno federal denigra mandos del ejército poniéndolos a negociar. No es su papel, no es su labor, y la autoridad estatal ha sido completamente superada y está más que comprobado que la estrategia federal no ha funcionado en la zona. Grupos sociales impulsados, amenazados o movilizados por grupos y hordas criminales. ¿Qué más le puedo decir? Si ahí están las imágenes, que seguramente usted que me escucha por radio también las ha visto. Yo creo que ya es hora de que dejen de decir que no pasa nada en Michoacán o que es un problema exclusivamente en algunos municipios del estado. Creo que ya es hora. Esto es Frecuencia Informativa Libre.